hola hola qué tal a todos clásicos y nos fuimos de cacería a ver si que podemos encontrar en esto de los juegos de wii u y de wii y también de la nintendo 3ds ya que la tienda cerró y empezamos vamos a empezar esto en caliente mira aquí tenemos super smash brothers for wii u solamente 1499 esto es un anuncio pagado simplemente que nos señala mis suscriptores como más o menos están los precios de los juegos de wii u a la fecha este es el 2022 19.99 por pinmin 3 esta obra maestra de seguidor miyamoto el creador de super mario es pinmin un juego que a mí en lo personal encanta super smash pro de bro que este juego es de wii tremendo juego también está en 3299 otro clásico y nada quise salir a la calle irme de cacería hacer un vídeo un tanto diferente enseñándole cómo están los precios aquí en eeuu aquí tenemos toking con continuación juego de retro estudio 24 98 no está mal porque estos juegos vienen en su caja muchos de ellos si tienes suerte tienen el libro de instrucciones adentro y eso le da un incremento de valor yo pienso que estos juegos se van a escarecer mucho ya que la e-shop está a punto de cerrar por completo aquí tenemos a mario car 8 la versión de wii u recuerden que este juego ya fue porteado a la nintendo switch y es uno de los más vendidos mientras sólo 18 99 precio en dólares lo podemos conseguir aquí este juego me llamó mucho la atención pero está en 50 dólares incluye cuatro juegos clásicos de mario que es el super mario all-star preste la versión que salió para la nintendo wii nada vamos a rack de lo que es la 3ds aquí vemos que tenemos una variedad en esta vitrina en este stand de los juegos de 3d de 3ds otra consola que también la otra otra tienda virtual que también cierra con la e-shop y aquí vemos mario maker queremos mario and luigi superstar saga aquí vemos el juego de sega de las olimpiadas en donde participa sony y mario aquí tenemos mario 64 aquí tenemos super mario maker 3d solamente en 11 99 una joya aquí tenemos un monster hunter ultimate solo 24 99 en si todavía se encuentra algo pero yo pienso que está bastante cortito el inventario así que hay que andarle con prisa a estos juegos clásicos porque pienso que ya en algún momento no vamos a encontrarlo de manera tan sencilla y los precios se van a disparar desorbitante que hasta el final de este vídeo y voy a mostrar ya mismo cuál fue el juego que seleccione en esta cacería y aquí está este juego que yo seleccione este juego que compré super smash brothers para wii u sólo 1499 pero al final le voy a enseñar el precio que para que termine pagando por el juego ya que tengo una membresía con esta tienda y tengo unos descuentos y aquí está el juego gente este juego me lo voy a disfrutar en el canal también lo quería tener en mi estante en mi colección un juego que ya se portió para nintendo switch una mejor versión pero este juego a mí me encanta en lo personal al final esto fue lo que pagué 8 99 más los tases 9 62 así que nada si les gustó este vídeo no olvides darle un fuerte like no olvides dejarme en comentario y ya sabe dónde conseguirme esto es gameplay yo soy amagons así que nos vamos en caliente no